Los que mueran en el ataque, defensa. ¡Ojo el garrí! ¡Mira, cuidado! Atrás tienen marca de tanque. ¿Qué haces, eh? Están subiendo de iglesia, campanario. Vale, está verde. Pues tienes que tener arriba, adelante a la derecha. ¡Hostia, tío! ¿Desde dónde? Es que no sé si puede salir. Tengo garrí. Vamos a meternos en granja. Y ya está. ¿Tienes garrí? Sí. Voy pa'lante, eh. Tenemos gente aquí. Se ha matado. Si el airhead se queda activo, irá por él, ¿vale? Cuidado por todo. Nuestro. Un tiger, creo. Me la voy a dejar subir aquí. ¿El nuestro o no? Sí, sí. En esta casa hay gente. ¡Hostia! Eh, eh. Airhead operativo, eh, ya. ¡Oh, guapo! Ahí, Peña. El airhead está abierto. En la ventana, en la ventana veo gente. Qué puta idea, tío. Rubén, está abajo, eh, ahora mismo. ¡Oh! Le he dado, creo. Oh, pues eso no es cargazo. Sería mío. Airhead, 20 segundos. Repite, Villar. Hostia, un semi, un semi, un semi, un semi. Una menos. No veo, no veo. Le tiro granada, Villar. Le tiro granada dentro. Yo también le tiro granada dentro. ¡Te lleva una! ¡Te lleva una! ¡Te lleva una! ¡Te lleva una! ¡Toma! ¡No! ¿Me deja eso? ¡Cuál! ¿Qué tal? Canzaura te dejo, eh. Vale. Va a ser Meruga hacia el sur. Avisad a Korra. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, sí, sí, sí. ¡Uy, estoy aquí, aquí! Espera. Pon opi. ¿Cuál es el Greyhound? Creo que tengo un Garry en mi marca. El ligerito del... ¿Estás pronto, eh? ¡Joder! En mi cuerpo. En mi cuerpo. En mi cuerpo, en mi cuerpo. En mi cuerpo, en mi cuerpo, tío. En mi cuerpo, tío. En mi cuerpo, tío. En mi cuerpo, tío. He tirado una granada a tu cuerpo, hombre. En nuestra dirección. Madre mía. ¿Para que...? Para parecer vivo aquí, ¿sabes? Tanque, vale. En el... Hay un Garry, sí, sí, sí. Hay un Garry, hay un Garry. ¿Tiramos granada o qué? Sí, sí, para Charlie. El tanque está ahí. Villar, ¿me escuchan? ¡Guau! ¡Montón de tropa delante mío! Los tienes detrás. Justo del arbusto, eh. Van justo... Justo por tu lado. ¿Cómo coño has subido? Ah, vale. Tío, es que es increíble la reacción de esta gente, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estaba un poco chetadillo eso. Joder. Están ahí. Están en el hueco ese. ¿Están en el hueco ese? Meto unas hatches y nos apartamos. A ver si revientan algo. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¡Vadlo! Sí, sí, sí. Tengo el Garry, lo tengo avistado, pero no puedo llegar. Imposible. ¿Dónde ha hecho? Una mierda, son unas cajas. Ahí está. Mata. Me mata. En mi pin hay alguien, eh. Tío, aquí... Joder. Me ha matado a través de... Sí, me ha tirado uno, tío. Me ha tirado un. Es que yo nunca te tiro nada. Pon las árboles. Pon las árboles. Dios, ahí hay la hostia, tío Disparando a lo loco, parezco rápido Ya, yo también, estoy buscando el Garry ¡Está aquí, está aquí! ¡Ah, me ha quedado uno vivo! ¡En mi cuerpo! Marcar en mi cuerpo, Garrison, por favor Hay que poner una Satchel ahí Hay que poner una Satchel, ¿eh? Sí, sí, a ver si con eso me cargo el Garry No, no creo que el Garry, pero muchos sí te vas a cargar Pues lo meto Cuidado, Satchel en los matojos Por favor, no se acerquen Cuidado, cuidado, que te están disparando Te mato Ojo, os va a tanque pillar Hay un chico tanque saludo en el punto O sea, esto va a armar las marcas Cuidado que hay una Satchel Se van a comer la Satchel Se van a comer A ver si veo la explosión ¡Hola! ¿Quién ha hablado de un matojo? ¿Quién ha visto dinero? ¡Hola! Me ha matado cuatro por lo menos, ¿eh? Tío, me disparan desde el lado Desde nuestro matojo Desde nuestro matojo La batalla de los dos matojos Conocida la segunda herramienta Hay que usar mucha grana Voy a ponerme la cuestión Pero, tío Vale, están ya tirando pa' los pies Pues... Me cago en Dios Están tirando pa' el matojo Pues hay un Garry abajo ¿Quién es el matojo? Las manos van la vida pa' estar así, chicos Yo solo quería una rica maldita Opa, tío Me ha dejado tir Va por la derecha Hay un MJ a la derecha Perdemos el punto Vale Pues artillería cantada Artillería silenciada Vale, vámonos Me odian en mi patrulla Porque no saben... ¡Aaah! Hostia, hay aquí metidos ¿Qué pasa aquí al lado? ¿Ves? Y otro ahí Hay lat en tío Hostia, si hay una hora Estamos jodidos, ¿eh? Uff Pero... Pero abajo Adelante Tienen aquí unos viviar Va, o va por aquí delante Hola, Diego, ¿qué pasa? Ah, Diego, dime Han soltado su play en granja de pie A ver, si lo he demostrado Vamos a ver Uh Te hay una del otro lado Hostia, hostia Tiene gente en la... Esto en... Buah, Miguel De la que te he librado Uf, hostia, no sé Uno ahí, uno ahí Uno ahí viene Nos han quitado los pies Han quitado los pies, Miguel O sea, míralo Buah Hay cuatro tíos Cuatro tíos aquí Cuatro tíos aquí en mi ping No veo Miguel, necesito apoyo Que estoy solo con una car, tío Asómate ahí, cabrón Marca gente aquí Miguel, que me ayudes Hay otro por aquí Muerto Estos de aquí están fuera, ¿eh? Pero tiene que quedar gente por la derecha Me cago en la leche, tío Joder Ahí, ahí Cazabra, ahí De mayor quiero ser campero Oye, tenéis un tanque ahí delante No se habéis dado cuenta Cuidado, Miguel, delante Y a Miguel, delante Van a matar a Gansobre Sí, tiene dos la pinta Ahí, Miguel Por ahí estaba Eh, score, score Este me va el 76 Eh, sí Hacia el punto tenéis No sé, ¿de dónde, tío? Se ha reventado, ¿eh? De esta área Ha llegado mi momento No sé ni cómo Pero... ¿Por qué van tirando? Cuidado por la parte derecha Lady, lady A la derecha Cuidado A la derecha En el otro lado Del arbusto de la derecha ¿Lady? No sé Se ha mal lady Serun Tienes tanque a la izquierda No veo una mierda Con el humo, tío Paso Paso, cansobre No sé Pero estoy deseando Que se acabe ya, tío Ay, por la... Al tank El tank Al tank Al tank Al tank Vale, mira cómo estáis, tío De la puta cabeza Dios, hay un tank muy gran Hay un tank muy gran Eso es por hacer psicotermos Perdemos, perdemos En 10 segundos Si salís en 10 segundos No movéis el garrie Ni moverse Porco a tierra Sí, sí, sí ¡No! No disparéis No disparéis No disparéis No disparéis Aguantad Calladitos Calladitos Ahora cae una granada Madre mía Ah, genial He sobrevivido No me lo creo Y yo ¿Por qué? Si os morís No chilléis Os morís en silencio Moríos calladitos Aguantad Aguantad Que alguien mire Hacia el norte Vienen, vienen Cazón Venga, monto Por ahí ¡Ah, cabrón! Es que si lo pongo Ahora mismo No lo van a ver Hostia Nos ha caído No, en serio No me ha tirado No me ha tirado Unos suministros Aquí, ¿verdad? Sí, sí Claro que sí Aquí El tank Que caigan los suministros Pero en silencio Tenemos gente del otro lado Sí, sí No hay matojo No quiero suministros Cuidado ahí, ¿eh? Uy Me han dado, ¿eh? No, Miguel Miguel, ¿cómo de cerca está? Eh, no sé Estoy en shock Ah, un centímetro No, hombre Has caído muy Muy épico Estoy muriendo uno a uno Mientras yo me voy Me encanta Como buen comandante Y muriendo Que yo ya Ganas tiempo Para mi huida Ay, que no puedo saltar Los ma... Me cago en Dios Me han visto ya Porque yo ya Los he visto Están cayendo Suministros enemigos Ojo aquí Están quitando los suministros Están quitando los suministros Los suministros Detrás, detrás ¡Aquenme! ¡Ay, ay, ay! ¡Donde lo pino! ¡Abrir la puta boca en 10 minutos! ¡Ah, toma por Gulu! ¿Quién me ha revisado? Yo lo siento Han comido, Diego Han comido una sachera ahí No, hijo de puta Nos han matado Intentad montar un área de defensa más